...deber, atender al equipo, enfocarnos al máximo en eso y poner toda la fuerza que nos restaba en el corazón, en el alma, a jugar el partido, pasara lo que pasara. Y hoy, superando ya en el espacio que hicimos nuestros deberes, nuestra responsabilidad, con mis aciertos y mis desaciertos, nosotros en esta selección lo que hemos hecho es trabajar por el país, con dignidad, para el fútbol y para la gente. Ahorita me ven, estoy entreleyendo, sí, porque no quería que lo que sentía al terminar el partido se me fuese a escapar en algo. Y tampoco quiero que la molestia me invada. Al señor Pedro Carreño, creo que se llama, le digo aquí con la frente en alta, aquí estoy, véngame a arrestar, demuestre que yo soy un delincuente. Lo reto públicamente a que demuestre que yo soy un delincuente. No le acepto ni a usted ni a nadie. La historia nos marcará, sabremos a quién, pero hoy se lo digo, no le tengo miedo. No lo tengo miedo, no sé si es usted, porque usted no es actor principal de nada. Pero no le tengo miedo a usted ni a nadie. Y estoy dispuesto a lo que sea. Yo por mi país he luchado, he enfrentado. ¿Me he equivocado? Sí, lo reconozco públicamente que me he equivocado. Hoy presentamos al país un lindo presente y un lindo futuro también. Estos son los mismos actores que en momentos han sido ídolos y por momentos villanos. Yo entiendo a la gente, porque hay circunstancias dicotómicas en que nos pasamos al extremo. Y eso nos ha hecho un daño como país terrible. Entre los pobres, los ricos, los amarillos y los rojos. Los inteligentes y los brutos. Los pesinos y los capitalinos, los provincianos. ¿Qué es eso, chico? Yo crecí en una Venezuela que todos somos uno solo y gracias a la Vinotinto, en muchas ocasiones hemos disfrutado de eso. Vuelvo y se lo repito, aquí estoy de pie, esperándole. Mándeme a quien quiera, a la Guardia Nacional, a los que investigan la PTJ. Siembreme si quiere, como dicen los malandros. No me importa ir preso. Pero tengo algo, que es dignidad y palabra. A mí usted no me asusta. A la gente yo no tengo nada que reclamarle. Pero a usted y al que esté lejos de eso, que esté detrás de usted, aquí estoy. Y si recuerden algo a los que están detrás, el día que ya no esté en mi cargo en la Federación, me jugará la historia. Pero fuera de la Federación puedo hablar y decir lo que crea. A esos que vienen haciéndole daño. A esos que se rinden antes y que creo que se ponen la camiseta de cualquier país. Se han puesto nueve camisetas y que a lo mejor algunos trabajan en el fútbol. No importa. Nosotros estamos por encima de todas esas cosas. Pero no voy a permitir que a nosotros, ni a mis jugadores, ni a mí, nos venga a manchar un politiquero de oficio. Cuando ha debido estar alentando la selección en su último esfuerzo. Sea cual sea la circunstancia. Y de los números no voy a hablar hoy. Hablaremos en octubre. Les daré chance a que cada quien evalúe. Si podemos, no pudimos, por qué fue. Si fue malo, fue bueno. Se sacarán cosas positivas y cosas negativas para el aprendizaje. Pero no le permitimos a nadie. Les repito, señor Carreño. Yo tuve una relación excelente con su máximo líder. Y si su hermano está ahora cerca, haciendo algunas cosas indebidas, en contra de la selección me van a conseguir de frente. He tenido buena relación. Pero no confundan nunca la gentileza con la debilidad. Aquí estoy de frente. Aquí me han adelantado a mucha gente. Y habemos gente que estamos en el medio. No me vengan ahora a poner que es opositor o que es oficialista. Estamos en el medio. Somos una tercera vía libre. Que queremos que este país sea diferente. Que podamos vivir diferente. Que los niños puedan crecer, como he visto. Millones de mensajes que llegan con el deseo que su selección gana. Que la selección nos representó. Que nos puso el alma vino tinto. Eso no voy a permitir que lo manche. Aquí estoy. Ahora sí podemos seguir con la rueda de prensa, por favor.